Tu eres el contador que quiere el pecado En que nada no soy el señor En que nada no soy el señor Tu eres el contador que quiere el pecado En que nada no soy el señor En que nada no soy el señor Tu eres el contador que quiere el pecado En que nada no soy el señor Nos la potencia